Capítulo 3, lección 1, parte 1. Curso ABC navegando el proceso de compra de viviendas y lotes financiados en Florida, por banco o prestamista privado, para hispanos, ciudadanos, residentes, extranjeros e inversionistas. Preparación financiera y presupuesto para la compra de una casa. Objetivo, aprender estrategias para la preparación financiera y la gestión del presupuesto al comprar una casa financiada en Florida. Una de las partes más críticas del proceso de compra de una casa financiada en Florida es la preparación financiera. Esta lección abordará cómo establecer y mantener un presupuesto sólido para mejorar la salud financiera y gestionar adecuadamente las finanzas personales. Para garantizar una experiencia de compra de vivienda exitosa y sin problemas. Primero, evaluar la salud financiera. Revisar el historial crediticio. Obtener copias de los informes de crédito y revisarlos detenidamente para identificar y corregir posibles errores o problemas. Calcular el ingreso disponible. Determinar el ingreso disponible después de pagar gastos regulares como renta, servicios públicos, deudas y otros compromisos financieros. Analizar la deuda existente. Evaluar las deudas existentes y calcular la relación entre la deuda y el ingreso para determinar la capacidad de endeudamiento. Llame a su realtor de confianza, Sergio Jaramillo, el mejor realtor de todo el Southwest de la Florida. Aquí están sus teléfonos. Más 1-239-645-6017 o más 1-239-440-4104. Segundo, establecer un presupuesto realista. Identificar ingresos y gastos. Registrar todos los ingresos y gastos mensuales para determinar un presupuesto realista. Considerar costos de vivienda. Incluir los costos de la vivienda como la hipoteca, impuestos a la propiedad, seguros y mantenimiento. Al establecer el presupuesto. Planificar gastos adicionales. Prever gastos adicionales como reparaciones imprevistas, mejoras en el hogar y emergencias médicas al elaborar el presupuesto. Tercero, ahorrar para el pago inicial y los costos de cierre. Establecer metas de ahorro. Fijar metas de ahorro realistas para el pago inicial y los costos de cierre, teniendo en cuenta el plazo previsto para la compra de la casa. Automatizar los ahorros. Configurar transferencias automáticas a una cuenta de ahorro específica para garantizar un proceso constante hacia las metas de ahorro.